Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Los Palacios Hoy. Estamos a martes 22 de mayo. Esta mañana el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, ha firmado en la sala de juntas del ayuntamiento el préstamo con 11 entidades financieras para el pago a los proveedores locales, unos proveedores a los que el ayuntamiento les adeuda a fecha de 31 de diciembre de 2011 casi 21 millones de euros. Y otro de los asuntos que vamos a abordar en nuestro informativo de hoy es la huelga general en la enseñanza. El resto de las noticias, como siempre, en titulares. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, firma el préstamo con 11 entidades financieras para el pago a los proveedores locales. Los sindicatos convocantes de la huelga general en la enseñanza destacan el seguimiento masivo de las universidades andaluzas, mientras que en colegios e institutos la han secundado un 52% de maestros y profesores. En Los Palacios el seguimiento ha sido menor que el de la media andaluza. Solo algunos institutos la ha secundado de forma notoria. El Partido Popular plantea en rueda de prensa medidas complementarias al plan de ajuste aprobado por el Pleno del Ayuntamiento Palaciego. Tras la misa de Romeros, el sinpecao de la Hermandad del Rocío de los Palacios iniciaba su peregrinar hasta la aldea Almonteña. Cientos de vecinos han despedido a los sonromeros, deseándoles un buen camino. Y en deportes destacar que el próximo viernes 25 de mayo se celebrará la primera carrera escolar organizada por el Club Atletismo Palaciego. Pues nos vamos por tanto a desarrollar esos titulares. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha firmado esta mañana en la Sala de Juntas el préstamo con 11 entidades financieras para hacer efectivo el pago a los proveedores locales a los que a fecha de 31 de diciembre de 2011 el Consectorio les adeuda casi 21 millones de euros. Cita importante la que ha tenido lugar en la Sala de Juntas del Ayuntamiento Palaciego, donde el alcalde, Juan Manuel Valle, acompañado por la delegada de Asuntos Sociales, Carmen María Molina y el secretario municipal, Juan José Picosi, se ha reunido con representantes de 11 entidades financieras para la firma del préstamo con el que el consistorio pagará a los proveedores locales. Cumpliendo con el plazo establecido, el Ayuntamiento puso en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el pasado 15 de marzo, la lista con el nombre de los proveedores y las cantidades que se les adeudan a cada uno a fecha de 31 de diciembre de 2011. La cifra total asciende a 20.943.749 euros. Si se cumplen las previsiones del Gobierno Central, el próximo 29 de mayo estará el dinero disponible de los préstamos que han firmado los ayuntamientos, por lo que desde ese día hasta el día 31 del mismo mes, se espera que todos los proveedores puedan cobrar. Y hay que dejar claro que quien paga es el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca y nuestro pueblo, que va a ser el gran sufridor de este plan de ajuste, un plan de ajuste severo con el que desde el Gobierno Municipal hemos manifestado nuestra disconformidad por el elevado interés que nos supone y que a la espera de que nos confirmen el cuadro de amortización pues rondará entre los 8 y los 9 millones de euros. Una cantidad excesiva, entendemos, y que también es fruto, como es lógico, de la elevada deuda que tenemos que pagarle a los proveedores. Estamos hablando de 20.900.000 euros, eso es muchísimo dinero y también el interés. Y hay una parte muy positiva de la que nosotros nos congratulamos, como es lógico, y es que serán muchas empresas de los palacios, pequeñas empresas, autónomos, empresas de una dimensión más grande, las que por fin, después de muchos años de llamar a las puertas del Ayuntamiento y no cobrar, y en algunos casos ni siquiera atendérseles, y tener que recurrir a los juzgados y tener demandas planteadas, como nos hemos encontrado muchísimas, reclamándonos los intereses y las costas judiciales, pues por fin, después de todo ese largo camino, podrán cobrar lo que se les ha deuda. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca tendrá que devolver el préstamo en un periodo de 10 años. El pago será trimestral, con un tipo de interés del 5,93%. Los dos primeros años serán de carencia, es decir, se pagarán solo intereses, mientras que en los ocho años restantes se pagará tanto intereses como capital. Juan Manuel Valle ha hecho una invitación a todas las empresas que tengan capacidad para que inviertan en los palacios y devuelvan al pueblo una parte del esfuerzo extraordinario que se está haciendo para que en 10 años se puedan normalizar las cuentas del Ayuntamiento, logrando desde este primer año un equilibrio presupuestario si se cumplen los términos del plan de ajuste. Nos podemos imaginar el sobreesfuerzo que tendremos que hacer todos los palaciegos desde la plantilla del Ayuntamiento, a la que yo le agradezco el extraordinario esfuerzo que está haciendo para que los servicios públicos se mantengan y pasando como es lógico hasta por el último vecino de nuestro pueblo que tendrá que abonar un 1% más en los impuestos, que tampoco es una cantidad excesiva con respecto a la que se aprobó en noviembre para que no saliesen las cuentas y también porque no podremos afrontar en estos años inversiones extraordinarias. Para nosotros va a resultar muy difícil el poder acometer proyectos de envergadura durante esta etapa que afectará a las próximas legislaturas, no solo a esta corporación, si bien es cierto que también nuestro plan de ajuste no es aún más severo pese a las enormes dificultades que tenemos, porque desde junio, cuando entró el nuevo equipo de gobierno, hemos aplicado una economía de guerra, entre comillas. Hemos intentado mirar hasta por el último céntimo en todos los campos, desde los suministros, reduciendo enormemente el consumo eléctrico, los gastos en protocolo casi ni existen y un ejemplo, este año tan solo hemos gastado 25 euros en una corona de flores para el patrón de los palacios. O sea que esa es la dimensión del plan de ajuste que nosotros estábamos aplicando ya, aún sin la imposición del gobierno de la nación. Cabe destacar que ha sido el propio Ministerio de Hacienda el que ha elegido a las entidades financieras y el que ha repartido la cantidad adeudada por los ayuntamientos. Los palacios han firmado con 11 entidades para pagar esos 21 millones de euros, más los intereses, y vienen ya asignados previamente con la documentación y el tipo de interés, que se dijo que rondaría el 6%, el otro día en el pleno el portavoz del PP decía que podría llegar al 5%, pero al final ha sido el 5,9%, o sea que prácticamente el 6%, ¿no? Ahí ha habido poco margen de concesiones por parte del gobierno y nos siguen aplicando lo que nos temíamos, ¿no? Un 6% que entendemos que es un interés muy elevado. Por último, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, confía en que esta iniciativa repercuta en gran medida en una reactivación de la economía local. Serán muchas pequeñas empresas y autónomos las que reciban cantidades importantes y podrán dinamizar en modo de inversión y eso evidentemente significa incrementar el número de licencias de apertura, puestos de trabajo que se puedan crear. A mí no me gusta, ya me conocéis lanzar las campanas al vuelo ni hacer castillos en el aire. Esperaremos también para conocer la evolución porque no podemos pasar por harto que muchas de las empresas que van a recibir ese dinero también tienen deuda a su vez o bien con la Seguridad Social o con Hacienda o con los bancos y evidentemente cuando cobren esas cantidades los bancos también la van a cobrar, ¿no? Que es una de las críticas que hacíamos nosotros al plan de ajuste. Esperaremos a ver qué porcentaje de esos 21 millones de euros llega realmente a la economía productiva de nuestro pueblo. Los sindicatos convocantes de la huelga general en la enseñanza, comisiones obreras, CESIF, CGT, UGT y USTEA han cifrado en un 52% el seguimiento general de la misma entre los maestros y profesores de los colegios e institutos de la comunidad andaluza y en más de un 90% entre docentes y alumnos universitarios. En los Palacios y Villafranca el seguimiento ha sido menor que el de la media andaluza. Tan solo algunos institutos han secundado la huelga de forma notoria como es el caso de los docentes del IES Marismas o de los alumnos del Instituto Almudéine. Según fuentes de FETE UGT, la provincia andaluza donde se ha sentido con mayor fuerza este paro en la enseñanza no universitaria ha sido Almería donde la han secundado un 65% de los profesores. Le sigue en Málaga con un 62%, Cádiz 60% y Sevilla con un 55%. En las enseñanzas universitarias la huelga ha sido, según fuentes de comisiones obreras en Andalucía, casi absoluto, ya que entre los trabajadores ha sido secundada por más de un 86% de la plantilla, casi 25.000 empleados de los 28.000 que trabajan en las universidades públicas de la comunidad y por un 95% de estudiantes universitarios, unos 235.000 de los 247.000 matriculados en las distintas academias. Por universidades es la de Cádiz donde más profesores y personal de Administración y Servicios han seguido la convocatoria de huelga con un 99% del total, seguida de la de Huelva, 98%, Granada y Sevilla, 95% cada una. El seguimiento entre los estudiantes universitarios, según las citadas fuentes, ha sido igual o superior al 90% en todas y cada una de las academias, destacando el 99% de Cádiz, Córdoba y Sevilla. En los colegios de los Palacios y Villafranca, el seguimiento entre los docentes ha sido menor que el de la media andaluza y ha oscilado entre el 10% registrado en María Auxiliadora y Andrés Bernaldez y el 26% del Colegio Cervantes y el 27% del María Doña. También ha habido centros escolares en los que se han impartido clases con normalidad, como es el caso del Palenque, el Colegio Parroquial Nuestra Señora de las Nieves, el de Mari Báñez o el Juan José Vaquero, donde únicamente se ha colgado una pancarta contra los recortes en educación. En el Colegio Las Palmeras del Trobal, a pesar de que tan solo uno de los profesores ha secundado la huelga, el 40% del alumnado no ha asistido a clase. En cuanto a los institutos, el seguimiento ha sido muy desigual. En el Diego Llorente le ha secundado solo el 6% del profesorado, aunque la mitad de los alumnos no han asistido a las aulas. El 23% de los docentes del Romero Murube han secundado el paro, así como el 37% de los del IES Almudeine. En este centro, cabe destacar que más del 90% de los alumnos han ido a la huelga. Los docentes del IES Marismas, que han secundado la huelga en un 80%, convocaban esta mañana al resto de colegas de los distintos centros educativos palaciegos, para que se sumaran a una concentración contra los recortes en el sistema educativo. Apenas se han anunciado las medidas más generales y ya nos tememos que las repercusiones para el sistema educativo van a ser verdaderamente letales. No entendemos cómo la semana pasada la consejera de Hacienda hace declaraciones de que las medidas están destinadas a no despedir a trabajadores ni empleados públicos y ayer mismo, declaraciones de la Junta de Andalucía anuncian que en el sistema educativo se va a prescindir de aproximadamente 4.800 profesores interinos. Tenemos que tener muy claros todos que los recortes en educación son malos los haga quien los haga, el Gobierno de Madrid o el Gobierno de Andalucía. Y, por otra parte, esto va a afectar también a los niños con más dificultades. La atención a la diversidad es la parte del sistema que más va a salir perjudicada. En cualquier caso, nosotros también queremos tranquilizar a los padres en el sentido de que nuestro compromiso con la educación es absolutamente inquebrantable. Queremos manifestar que no estamos de acuerdo como trabajador, simplemente, con que nos recorten derechos, nos recorten salarios y que se perjudique la educación pública desde ningún punto de vista y desde ningún sentido, se perjudique. Independientemente de que haya que conseguir recortes, haya que conseguir dinero de un sitio o de otro, me parece hasta razonable que haya que hacerlo, pero en ningún caso estamos de acuerdo, por lo menos yo y creo que los compañeros, en que los recortes vayan por la educación. El mensaje que mandamos es enseñar de protesta en contra de las medidas que está adoptando el gobierno, que afecta a la educación, especialmente a los estudiantes, a los alumnos y sobre todo a aquellos que necesitan necesidades educativas especiales. Tanto la enseñanza como la sanidad tiene que ser intocable y más habiendo otro tipo de organismos que se pueden, donde se ir, se pueden realizar esos recortes. Durante esta tarde también se han celebrado movilizaciones en todas las capitales de provincia a las que han asistido docentes, alumnos y familias. De hecho, el AMPA del Colegio Miguel de Cervantes ponía un autobús a disposición de los padres y madres para asistir a la concentración que tenía lugar en la capital hispalense. El Partido Popular celebró ayer una rueda de prensa en la que su portavoz Antonio Romero se refirió al plan de ajuste aprobado el pasado 31 de marzo por el Pleno del Ayuntamiento Palaciego. Romero ha planteado una serie de medidas complementarias a este plan de ajuste que se ha tenido que adoptar, aseguró el portavoz de los populares palaciegos, como consecuencia de la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista, su entorno y el sindicato mayoritario UGT. Esta y no otra es la situación en la que nos ha dejado el PSOE, el entorno del PSOE y el sindicato mayoritario UGT. Es una situación de ruina económica. Y ante esta situación de ruina económica se planteó en el Pleno del pasado 31 de marzo un plan de ajuste. En ese plan de ajuste se contemplaba subida de impuestos y tasas, que pagaremos todos, se contemplaban medidas en materia de personal y se contemplaban recortes en bienes y servicios. En particular, en lo que se refiere a las medidas en materia de personal, se contemplaban una serie y se siguen contemplando a día de hoy una serie de ajustes sobre complementos, gratificaciones, disponibilidad. Pero también se contemplan una serie de partidas que vienen no a bajar los gastos de personal, sino a incrementar los gastos de personal. Una serie de poner al día una serie de sueldos que se verían pagando muy por debajo de convenios, las plazas de bomberos que empiezan a ponerse en funcionamiento, las indemnizaciones por aquellos despidos, por los 70 despidos del pasado año, indemnizaciones que pueden superar los 600.000 euros y una serie de incorporaciones de algunos trabajadores, del personal de IDELPA, etcétera. De tal manera que tras estos ajustes, tras estas sumas y restas, resulta que los gastos de personal en ese plan de ajuste no solo no se reducían, sino que se incrementaban, por ejemplo, y me limito al 2012, en 180.000 euros. Y hay que tener en cuenta, además, que en el plan de ajuste no se contemplaban partidas deficitarias tan importantes como los más de 8 millones de euros, aparte del plan de proveedores que se deben a caja solo, o los 3 millones de euros que va a haber que pagar a cuenta de mancomunidad. Las propuestas que va a hacer el Partido Popular como complementarias a los ajustes ya contenidos en el plan citado son las siguientes. Reducir al 50% el sueldo del liberado, es decir, que todos los demás grupos cobren lo mismo que está cobrando desde octubre el Partido Popular, el liberado del Partido Popular, es decir, el 50%. Vamos a pedir la supresión de los ocho coordinadores del equipo de gobierno, porque en los tiempos que corren, indudablemente, no es de recibo mantener a ocho asesores cuando se trata de un equipo de gobierno con siete concejales. Y vamos a proceder a solicitar la reducción de los sueldos del equipo de gobierno. Esto, entre otras medidas, como un mayor control de las subvenciones o el estudio de reducción de otras partidas para que, más pronto que tarde, nuestro ayuntamiento esté saneado. Cambiamos ahora de asunto. Tras la misa de Romero, celebrada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el sin pecado de la hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca era colocado en su carreta para iniciar el camino hasta la aldea Almonteña. Como es habitual, muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad se han echado a la calle para despedir a los romeros y desearles una feliz romería del Rocío. A las cuatro daba comienzo la misa de Romeros en el Sagrado Corazón de Jesús, oficiada por el párroco y director espiritual de la hermandad del Rocío, Luis Merello Gobantes. Han sido muchos los romeros y vecinos de nuestra localidad que han asistido a esta misa, entre ellos el pregonero del Rocío 2012 y concejal del Partido Socialista, Juan Antonio Polei, las concejales del Partido Popular, María José Pérez y María José Cangar Güelles, así como los delegados municipales de Festejo José Antonio González y de Cultura Jesús Condam, además del alcalde Juan Manuel Valle. Casi una hora después, la carreta de plata se situaba a las puertas del templo ante las numerosas personas que han querido asistir a la salida de los honrocieros de los Palacios y Villafranca. Pasados unos minutos de las cinco de la tarde, el sin pecado de la hermandad del Rocío era colocado en su carreta para iniciar la peregrinación hasta la aldea Almonteña. El cortejo lo abrían los caballistas, portando el estandarte de la hermandad palaciega y tras ellos, la carreta tirada por bueyes comenzaba su camino con los sones de la flauta y el tamporil. Entre las personas que han acompañado a la hermandad del Rocío, con su hermana mayor María José Tirado a la cabeza, estaban el propio alcalde y los delegados municipales, así como el párroco Luis Merello y el vicario parroquial de Santa María la Blanca, Juan Pablo Domínguez, entre otros. Como es tradicional, han sido muchos los vecinos de los palacios que se han echado a la calle para acompañar a la hermandad de Rocío en su recorrido por las distintas calles y avenidas de la localidad y para desearles un feliz camino. Cabe recordar, como novedad este año, que la primera pernoctación será en la dehesa de Coria, donde se llegará sobre las diez de la noche. Mañana miércoles la hermandad palaciega tendrá que pasar el río Guadalquivir a través de las barcas de Coria entre las once y media de la mañana y las dos de la tarde. A eso de las nueve de la noche, los peregrinos palaciegos llegarán a la dehesa de abajo, Colina, que se encuentra en el término municipal de Puebla del Río. El taller Conoce tu entorno jugando comenzaba ayer lunes en el Círculo Joven de nuestra localidad con la participación de 18 niños de entre 4 y 7 años de edad. Este taller, que concluirá este próximo jueves, 24 de mayo, está organizado por las Delegaciones de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, junto con la Asociación de Educación Medioambiental Argallara. Este taller, además de ser lúdico, en el que los niños se divierten y realizan manualidades, es formativo, ya que al ser impartido por una asociación medioambiental, utilizan materiales reciclados y trabajan de forma transversal cómo se puede reutilizar lo que a diario usan. En el primer día, los niños han trabajado con un material comestible totalmente ecológico, cuyas manualidades, una vez acabadas, se pegan con agua. Durante la hora que dura el taller, estos pequeños han realizado dibujos, lápices, serpientes y figuritas en general. Por su parte, los delegados municipales de Participación Ciudadana, Irene García y de Juventud, José Antonio González, estuvieron presentes en esta primera jornada para conocer de primera mano el desarrollo de este taller. Para el segundo y último día de taller, que tendrá lugar este próximo jueves 24 de mayo, los niños combinarán materiales orgánicos, trabajarán el reciclaje adecuado a su edad y recibirán algunas nociones básicas sobre educación ambiental. Nos marchamos unos minutos a publicidad. Tras los anuncios regresamos para seguir contándoles otras noticias de interés. Pues entre esos asuntos hablaremos de las distinciones de Patios y Balcones 2012, que ayer tuvo lugar esa entrega por parte de la Delegación de Festejos. Regresamos de publicidad y lo hacemos con más asuntos de interés. Hoy se ha abierto al público la exposición de los trajes de flamenca presentados al séptimo concurso joven de moda flamenca organizado y convocado por la Delegación Municipal de Juventud. Dicha muestra está expuesta en el Círculo Joven, donde se pueden contemplar los trajes hasta el martes 29 de mayo. Son un total de 10 trajes los que van a participar este año en el certamen. Con el objetivo de fomentar la aparición de nuevos valores en el mundo del diseño de moda y promocionar y dar a conocer el arte palaciego en esta disciplina, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado de nuevo este año el que va a ser el séptimo concurso joven de moda flamenca para jóvenes creadores y creadoras. Tras el plazo de entrega de los diseños, que tuvo lugar el viernes 18 de mayo, son definitivamente 10 los trajes de flamenca que van a acompañar en esta edición del concurso. Y para que todo aquel que lo desee pueda ya admirarlos, la Delegación de Juventud ha montado en el Círculo Joven una exposición con los mismos que podrán contemplarse hasta el martes 29 de mayo en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrega de premios se realizará por tanto el último día de la muestra. En cuanto al jurado, este será nombrado por decreto de alcaldía a propuesta ante la Delegación de Juventud y estará compuesto por representantes del mundo de la moda en nuestra localidad. Los premios serán cheques en regalos por valor de 20 euros cada uno a consumir en las tiendas locales que han patrocinado el séptimo concurso de moda flamenca. El jurado realizará la selección de los modelos y serán valorados atendiendo al siguiente criterio. Premio adulto, 16 cheques regalos de 20 euros y premio infantil, 10 cheques regalos de 20 euros. La elección de las tiendas que correspondan a cada premiado se realizará mediante sorteo el día de la entrega de premios. El consumo de los cheques deberán realizarse antes del 15 de julio del 2012. La Delegación Municipal de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca entregaba en la tarde de ayer lunes las distinciones de Patios y Balcones 2012. En esta quinta edición la han recibido Amalia Ortiz de la calle Cardenal Espínola y Carmen Roldán y Antonia Guisado ambas de la calle Arenal. Si hace unas semanas en Radio Televisión los palacios visitaban dichas viviendas ayer lunes se llevó a cabo la distinción de las mismas con la entrega de una cerámica por parte de los delegados municipales de Participación Ciudadana Irene García y de Festejos José Antonio González del Ayuntamiento Palaciego. La primera en recibirla fue Amalia Ortiz de la calle Cardenal Espínola. Petunias, alegrías, costilla de Adán, amapolas, cintas, geranios, claveles, cactus, pensamientos... Son innumerables las flores y plantas de hojas verdes las que cada primavera inundan el patio de esta vecina que invita a entrar y contemplarlas. En la calle Arenal nos encontramos con dos ejemplos de vecinas de la localidad. La primera de ellas Carmen Roldán con un balcón repleto de gitanillas de diferentes colores que llama la atención de muchos vecinos que pasan por la calle cada día. Y la segunda es Antonia Guisado, entregada por completo a sus plantas y flores para que se muestre en esta época en las mejores condiciones. Estas vecinas, como muchas otras, inundan cada primavera sus patios y balcones de nuestro pueblo que los llenan de colorido y aroma el paisaje de las casas y calles, convirtiéndose en auténticos jardines rebosantes de flores, aroma y colorido. Cambiamos ahora de asunto. Agentes de la Policía Local de los Palacios y Villafranca procedieron a la detención en la tarde del pasado viernes de un individuo a escasos minutos de haber sustraído unas prendas deportivas de un establecimiento ubicado en la zona céntrica de nuestra localidad. Tras cometer el presunto delito, dicho individuo salió huyendo a pie por las calles aledañas. La detención se produjo cuando los agentes se dirigieron a las inmediaciones de la plaza de Andalucía tras ser alertados por la central de la comisión del delito. Hasta tres dotaciones de la policía local iniciaron las labores de búsqueda e interceptación del sujeto, que fue localizado finalmente en la citada plaza con los efectos de la sustracción aún en su poder. Los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales para supuesta disposición judicial. Cabe destacar que la celeridad en la reacción de las unidades policiales desplazadas fue decisiva y determinante para la localización, detención del individuo y recuperación de los bienes sustraídos. Los bomberos de los palacios y Villafranca tuvieron que intervenir ayer tarde en la extinción de un incendio que se produjo en una nave ubicada en la calle Cooperación, en el polígono industrial El Muro. La nave, que es propiedad de la empresa Rimur Sociedad Limitada, actualmente no tiene actividad empresarial y está destinada a almacén para la distribución de frutas y hortalizas. Según lo informado por el jefe de los servicios de emergencias municipales y bomberos, Fidel Báez, el incendio se declaró sobre las 8 y 10 de la tarde. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos de nuestra localidad, así como fuerzas del orden para la regulación del tráfico rodado y restricción de acceso de personas y vehículos al lugar del siniestro. Inmediatamente se activó el protocolo provincial del SEPEIS y, a pesar de que en un principio se requirió la presencia de los parques de Utrera, Dos Hermanas, Lebrija y Alcalá de Guadaira, solo tuvo que intervenir el de la localidad utrerana, que se personó con dos efectivos y un vehículo nodriza. A modo de prevención, los servicios de emergencias municipales procedieron al desalojo de dos naves contiguas, una de camiones y góndolas y otra de maquinaria. Tras ser extinguido y controlado el incendio, en torno a las 9 menos cuarto de la tarde, se procedió al enfriamiento de naves contiguas para evitar su posible propagación. Finalmente, no fue necesaria la evacuación de personas de otras naves aledañas y no se registraron heridos ni lesionados. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, entre otros, el alcalde Juan Manuel Valle y los delegados municipales de Seguridad Ciudadana Manuel Vegines y de Asuntos Sociales Carmen María Molina. A las 10 y media de la noche, la nave quedó cerrada y vigilada. El dispositivo se desactivó a excepción de la vigilancia de la zona y se volvió a la fase de normalidad conforme a los protocolos y planes de emergencias establecidos. El jefe de los servicios de emergencias informará ahora a los técnicos arquitectos de la Delegación de Urbanismo para que procedan a la evaluación de daños y de sus riesgos. Como nota de interés, decirles que el primer certamen de talentos organizado por la Cafetería Manhattan en los Palacios está llegando a su fin. Desde que comenzó el pasado 28 de abril, cada semana han pasado por este local de copas varios grupos con estilos musicales muy diferentes, desde el rap al blues, pasando por la música pop y el flamenco. Los clientes han disfrutado de la música y del talento de estos jóvenes. La final de este primer certamen tendrá lugar el próximo sábado 26 de mayo. Y ahora tiempo para conocer la información deportiva. El Club Atlitismo Palaciego, en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, organiza para el próximo viernes 25 de mayo la primera carrera escolar que se disputará en las pistas de atletismo del campo municipal El Muro con participación de todos los colegios de nuestra localidad. La prueba dará comienzo a las 5 de la tarde con la participación de todos los niños y niñas del Club Atlitismo Palaciego. Asimismo podrán participar 20 alumnos de cada uno de los colegios de los palacios desde la categoría pitufo de 5 años hasta cadete. Para conocer más detalles de esta primera carrera escolar a celebrar este próximo viernes 25 de mayo hablamos con el presidente del Club Atlitismo Palaciego, Antonio Romero Chano quien señaló que se está trabajando con la Escuela del Club desde 2010 para fomentar el atletismo desde los colegios. Hemos invitado a todos los colegios para que participen porque anteriormente lo hacíamos solamente el término, la finalización de la temporada es con los niños de la escuela. En esta ocasión hemos optado a hacer la primera carrera escolar organizada por la Escuela de Atletismo y hemos invitado a todos los colegios con una participación máxima por cada colegio de 20 esquillos desde Prevejamín a Cadete. Por su parte, María José Cangarguelle, coordinadora del Club manifestó que desde que existe la Escuela del Club y a través de Internet siempre se trata de buscar pruebas donde participen los niños cada semana. Nosotros somos un club donde nos movemos a través de Internet y conseguimos que todos los fines de semana estos niños puedan ir a carrera. Además, tenemos a muchos niños federados, creo que son unos 25 niños y van a las pruebas que se hacen de la Real Federación Española, incluso la territorial. Es decir, que los niños todos los sábados o domingos están compitiendo. María José también quiso destacar que desde el club tratan de inculcar las técnicas de carrera a los niños. Son unos movimientos que hay que hacer que los niños lo están practicando desde los 5 años. Después están las series para coger velocidad y muchas más. Es decir, ejercicios de tonificación, de fuerza, que están aprendiendo desde pequeños. Y eso lo que va a llevar es que un niño con 14 años ya tenga una velocidad que no tendrá otro que no ha practicado esas técnicas. Por último, Antonio Romero realizó un balance muy positivo de la temporada señalando que los niños de la escuela del club han destacado en cada una de las pruebas en las que ha participado, puesto que en todas ellas ha conseguido algún podio. A todas las carreras que vamos, porque no nos faltamos a ninguna cita, porque todos los domingos hay carreras, siempre, siempre, siempre tenemos niños en el podio. Y eso es muy importante, ¿no? E incluso en las carreras populares de Sevilla, donde participan tantos clubes y colegios, siempre estamos en los podios. Pues sin duda se trata de una cita importante, la que tiene todos los colegios con el atletismo. Pues la verdad es que sí. Vamos ahora a conocer el tiempo que nos hará para mañana miércoles. Parece que suben las temperaturas. Para mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en moderado ascenso mínimas que alcanzarán los 15 grados y máximas de 31. Los vientos serán flojos variables con predominio del nordeste. Hasta aquí llegó, por tanto, la presente edición informativa. Hoy hemos recopilado la actualidad de hoy martes, 22 de mayo. Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 9 y media de la noche, como siempre, para contarles todo lo relacionado con la actualidad de los palacios y Villafranca. Y recuerden que esta misma edición la pueden ver en redifusión a partir de las 12 y cuarto de esta misma noche, o ya mañana miércoles a las 2 y media del mediodía. Pero recuerden que también nos pueden seguir a través de la página web www.rtvlospalacios.com. Gracias por su confianza y muy buenas noches.